En 2015, fue electa jefa de la delegación Miguel Hidalgo, cargo que presidió hasta marzo de 2018. En 1994, fue reconocida como la empresaria del año por la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, AMGE. En 1998, recibió el reconocimiento de la revista Business Week como una de las 25 Latin American News Business Elite. En el año 2000, fue galardonada por el Foro Económico de Davos en Suiza como uno de los 100 líderes globales del futuro del mundo. Desde el 1 de septiembre de 2018, ocupó un escaño en el Senado de la República. Hasta el 15 de noviembre de 2023, cuando solicitó licencia para el cargo. Bienvenida, candidata. Estamos ansiosos de escucharla. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Qué gusto estar aquí con la Canacar, una cámara que hace posible que todos los mexicanos podamos tener comida en la mesa, podamos tener productos frescos del campo, sin importar de dónde vengan. Prácticamente ustedes son los responsables de transportar desde un producto pequeño hasta un gran equipo tecnológico. Siempre he estado muy cerca de la cámara por mi trabajo como senadora y me da mucho gusto encontrarme con muchos amigos, con muchas conocidas, siempre muy sensible de lo que está viviendo esta industria. Y bueno, ahora nos encontramos con la novedad de que miles de operadores con esta situación de inseguridad en el país están migrando a los Estados Unidos. Obviamente ahí sí los candidatos anti-inmigrantes no dicen nada porque requieren de esta mano de obra súper calificada, de estos operadores valiosísimos. Hoy en la mañana mi querido Ciro Gómez Leiva decía que si tenía caso venir a estos foros como candidata a la presidencia, y a mí me parece que hay que estar con los empresarios, hay que estar con los transportistas, hay que estar con las mujeres. Ayer estuve con los científicos, por cierto, en un diálogo maravilloso, los científicos que me encantan, que tienen la valentía para decir las cosas que están pasando en el país, el cómo han sido perseguidos por este gobierno, cómo se ha tentado contra la ciencia supuestamente neoliberal. El día 18 de marzo se cumplieron cuatro años del famoso detente contra el COVID, ¿se acuerdan? Y ahora estos científicos han abierto todo un análisis para saber qué fue lo que pasó con la pandemia de COVID. Y lo primero que les adelanto es que el total de personas fallecidas fue de 810 mil personas. Ese dato que el gobierno hizo público de 340 mil personas está lejos de ser la verdad. 810 mil para ser precisa, 190 mil personas asesinadas durante esta administración, entre ellos varios operadores de ustedes han sido asesinados cumpliendo su deber, haciendo su trabajo, no hacían más que trabajar, bueno, un millón de personas, un millón de familias quebradas, un millón de personas que dejaron pendientes sueños, proyectos por la irresponsabilidad de este gobierno. Y en este documento de la ciencia se deja claramente que el gobierno omitió acciones que pudieron salvarle la vida a las personas. Cuando se prueba que el COVID se transmitía por aerosoles, ¿se acuerdan? Y no por gotículas, pues ahí el uso del cubrebocas era clave para evitar contagiarte cuando no estaba todavía la vacuna, pues, lista. Y en ese sentido, pues, el subsecretario de Salud decía que no había que usar el cubrebocas. Entonces, eso llevó a que muchas personas se contagiaran y desafortunadamente fallecieran. Entonces, este grupo de científicos pone en el centro de la mesa que un país sin ciencias, sin innovación, sin tecnología, pues, no puede salir adelante y cómo este gobierno los ha perseguido. Entonces, contestándole a mi querido Ciro, le digo desde aquí, pues, ustedes son los responsables de generar tres millones de empleos. Tres millones de operadores trabajan en esta industria. Con que me convenzan a la mitad por votar por mí, me doy por servida. Este, mi querido Miguel Ángel Martínez, muchas gracias por la invitación. A Claudia Sánchez, directora general, gracias. A Daniela Muñoz, secretaria técnica, gracias. Alexia González, Augusto Ramos y a Daniela Hernández. De verdad, a todos, muchas gracias. En esta asamblea, los datos ya los conocemos. Hoy el periódico Reforma publica que el ocho por ciento se han incrementado los asaltos, pero también el Inegi habla, pues, de que hay una cifra negra, pues, de que ya nadie prácticamente denuncia. Y no solo fueron trece mil ochocientos cuarenta y ocho atracos. Cada hora se cometen uno punto seis robos a transportistas de los denunciados, un promedio de treinta y ocho. La cifra negra, según Inegi, son setenta y seis por ciento. Según Concamín, las pérdidas en dos mil veintidós por el robo de mercancías fue alrededor de siete mil millones de pesos. De eso no sé cuánto le recuperan los seguros. Pero seguramente una cantidad mucho menor. En el dos mil veinte, el PIB del autotransporte reportó tres punto tres por ciento del PIB de la economía, de acuerdo a Inegi. Y en dos mil veintidós aportó el tres punto siete. Entonces, sí tenemos un problema. Algo está pasando. Y en ese sentido, pues yo quisiera hoy venirles a decir que quiero hacer un compromiso con ustedes, primero con todos los transportistas, de que para mí la máxima prioridad va a ser el tema de la seguridad pública. Sin seguridad, no hay absolutamente nada. Voy a actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado. Quiero que lo sepan, quiero que sepan que soy una mujer valiente, que por eso inicié mi campaña en Fresnillo, Zacatecas, porque en ese municipio el noventa y seis por ciento de la gente tiene miedo. Vivir con miedo es algo que me parece inaceptable en tu vida. Vivir con miedo de que tus hijas salgan a la calle y que no regresen. Todos los días asesinan a once mujeres. Todos los días violan a cuarenta y seis mujeres. Y todos los días desaparecen seis mujeres. Vivir con miedo significa, no sé, un operador de ustedes, pues si no sienta miedo de tomarla a México-Querétaro sabiendo que puede ser asaltado. Ahora que estuve en Estados Unidos, yo trataba de explicarles en qué consiste la extorsión y el cobro de piso. Pero es como si un transportista tomara una carretera interestatal en Estados Unidos con sus naranjas de Florida a Houston y pues en el camino fuera asaltado y esas naranjas fueran vendidas en el mercado negro, como ocurre mucho con las mercancías que ustedes producen a los ojos de la autoridad. Eso es lo que le está pasando a los transportistas en México. O el hecho de que algún restaurantero para vivir un restaurante en Washington, pues tenga que aceptar que se venda droga en su restaurante para que la delincuencia no se meta con ellos. La extorsión es algo que estamos viviendo todos los días. El delito de extorsión sigue. La semana pasada supimos de la noticia de las polleras que fueron secuestradas en el Estado de México. ¿Cuánto te puede pagar una pollera? ¿Cuánto dinero le puede pagar a la delincuencia? Bueno, pues en Temisco mataron a dos polleras por no haber pagado el cobro de piso. Entonces, México no puede seguir en esa circunstancia. El día de ayer asesinaron a 86 personas. Esas 86 personas tienen nombre y apellido. Esas 86 personas tienen una familia que los esperaba. Muchos de ellos seguramente dejaron hijos huérfanos. Por eso, por eso mi gobierno no va a tener otra prioridad más importante que enfrentar la seguridad. Por eso vamos a recuperar la vocación de las Fuerzas Armadas. Lo digo claramente. Y seguramente, pues el secretario de la Marina se va a volver a enojar conmigo. Pero lo que ustedes me han dicho en corto sobre la mala operación de la Marina en las aduanas, pues ustedes la sufren. Yo vi la fila de camiones de 16 kilómetros en la aduana de Manzanillo. Yo la vi, nadie me la cuenta. ¿Por qué? Pues porque ponen a los marinos a hacer un trabajo para el que no estaban preparados. No es nada contra los marinos, es contra los jefes, es contra el presidente, que pone a un cabo a entender temas de aranceles, pues cuando nunca en su vida los ha manejado. Y el día de antier estuve en Yucatán y una chica de Puerto Progreso la obligaron a renunciar. Tenía 15 años en la aduana de Puerto Progreso, fue acosada, fue intimidada. Le hicieron pasar tres exámenes de confianza, los pasó todos y aún así la estuvieron acosando. Y me dicen, es vergonzoso para mí tenerle que reportar a un cabo que no sabe absolutamente nada de este tema. Y pues acabé renunciando. Entonces, en ese sentido, no es la vocación de las Fuerzas Armadas controlar aduanas, bachar carreteras, construir trenes, administrar parques, ¿qué más hacen? Repartir vacunas. En fin, hacen más de 100 actividades y nosotros lo que queremos es que lo de los civiles sea de los civiles y lo de los militares sea de los militares. Todo mi respeto y mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas. Es más, yo soy hermana de un general del Ejército, pero definitivamente necesitamos a las Fuerzas Armadas enfocadas a la seguridad nacional. Necesitamos que toda la inteligencia de las Fuerzas Armadas se dedique a perseguir a los delincuentes. A esas bandas de criminales que tienen total control de las autopistas y las carreteras en nuestro país. Es increíble la impunidad con la que se te atravesa una camioneta, le dispara a tu conductor, hace que se frene para bajarle la mercancía y en ocasiones inclusive quitarle la vida. Ahí necesitamos la inteligencia, la capacidad del Estado para atender la inseguridad. Tres, vamos a fortalecer a la Guardia Nacional. Yo no soy una mujer que esté en contra de una institución, pero me parece que el trabajo de la Guardia Nacional es insuficiente. Se quitó la Policía Federal de Caminos y no se sustituyó por una buena Policía de Caminos. En ese sentido, nosotros queremos que la Guardia Nacional sí sea guardia, sí sea nacional y sí esté al servicio. Tenemos que hacer un gran acuerdo nacional que convoque a los tres órdenes de gobierno, al Congreso, a la sociedad civil. Me acabo de reunir con la Iglesia Católica, donde por cierto la señora Shemba, aunque tampoco viene aquí, no va a ningún lado porque no acepta ningún tipo de crítica, pues les fue y les rayó el cuaderno, porque la Iglesia sostiene que está quebrado el tejido social, la Iglesia sostiene que estamos viviendo un México con miedo y pues la señora Shemba aún dice que México está mejor que nunca, es lo que dice. México está mejor que nunca. Yo le pregunto a ustedes, ¿realmente lo sienten en las carreteras? ¿Lo sienten cuando salen con su carga? No. No, señora Shemba, por eso no viene, porque le van a decir lo que está pasando en México y lo que usted no quiere oír. Usted no quiere oír verdades. Usted no quiere oír a los que trabajan, a los que generan riqueza, a los que se parten el lomo por este país, que son ustedes los empresarios. Vamos a trabajar en materia de justicia. Tenemos que fortalecer los ministerios públicos. ¿Qué tal cuando les roban un camión para poderlos sacar de los corralones? ¿Qué tal para levantar un acta? ¿Qué tal para poder cobrar un seguro? Es una monserga, es algo terrorífico lo que ustedes viven y en ese sentido vamos a fortalecer a las fiscalías locales, a los poderes judiciales para que la justicia realmente sea pronta, expedita, sea rápida. Vamos a quitarle al sistema penal muchísimos delitos que no deberían de estar, que podrían irse al tema de la justicia cívica, porque hoy se penaliza a quien se roba una caja de pan, pero no se penaliza a quien mata con la prontitud a un operador de tráiler. Vamos a usar la tecnología. La tecnología, ustedes usan mucha tecnología. Lo que necesitamos es vincular esa tecnología con la autoridad para que en tiempo real sepamos qué está pasando con un operador de tráiler, para que en tiempo real sepamos hacia dónde se está conduciendo el vehículo. Todos sabemos en el Estado de México hacia dónde se lleva la mercancía y la autoridad no se atreve a entrar, porque prácticamente todos los tráileres están georreferenciados, prácticamente en tiempo real podemos saber qué es lo que está pasando y cómo es posible que la autoridad no lo sepa. Por eso mi gobierno va a ser un gobierno tecnológico, un gobierno donde se use la inteligencia artificial, donde se use la Big Data, esa que nos podría dar muchísimos elementos para prevenir los delitos. Obviamente vamos a contener y reducir a las organizaciones criminales. O sea, sé que esto que estoy diciendo es algo complicado. Me han dicho que no lo diga porque pone en riesgo mi seguridad, pero yo se los digo claramente y por eso ayer le dije a los empresarios pues que yo aquí me estoy jugando todo por ustedes, por sus hijos, por el país, por la patria, porque yo me resisto a dejarle este país en llamas a mis hijos y a los hijos de ustedes. Así es que sí vamos a enfrentar a los grupos criminales con la ley en la mano. Obviamente vamos a fortalecer los derechos humanos. O sea, nadie quiere violentar los derechos humanos. Cuando yo hablo de una prisión de alta seguridad, pues es que a las prisiones mexicanas ya se les jugó dos veces el chapo. Es que las prisiones mexicanas, los delincuentes las usan como hoteles. Desde ahí siguen extorsionando, desde ahí siguen cobrando piso. No hay orden. Por eso es muy importante tener una prisión segura donde puedan ir aquellos delincuentes del fuero común que sí le hacen un gran daño a la sociedad y que la verdad de las cosas hoy necesitamos reorganizar todo el sistema penal para que podamos parar la delincuencia. Me encontré a una mujer que habían asesinado a su hija por feminicidio en Quintana Roo y la mujer se había quedado con sus dos nietos. Pero también ayer me enteré, revisando las cifras de COVID, que fallecieron 200, quedaron huérfanos 250 mil niños cuyos padres murieron por COVID. No tenemos un censo de cuántos niños han quedado huérfanos por la delincuencia. Y si no hacemos algo importante por esos niños, esos niños se van a seguir involucrando en temas que no queremos que estén. Por eso a los hijos de las mujeres que hayan muerto en feminicidios los vamos a cuidar como si fueran nuestros hijos para que salgan adelante. Ayer en este debate con los científicos, con los que le saben a la educación, me comentaban que la preparatoria está siendo un lugar donde los jóvenes se están desertando porque no está sirviendo para nada la preparatoria o para lo importante. Claro que sí sirve para mucho, pero que es un repaso de la secundaria. Los jóvenes no sienten la necesidad de quedarse en la preparatoria. Hay muchas posibilidades en ese sentido y creo que ahí tenemos que trabajar con las familias para volver a tejer el tejido social. Ahorita voy a pasar a las propuestas de mujeres, pero de lo que ahí pensamos es que esos jóvenes los tenemos que sacar del riesgo que están corriendo en manos de los vendedores de droga. Me decía un joven en Fresnillo, ahora que estuve con él, pues que muchos jóvenes no tienen trabajo en Fresnillo y que es la delincuencia la que les ofrece esa opción de empleo y ese es el trabajo que tenemos que hacer muy puntual en el tema de recuperar el tejido social con las niñas, con los niños y sobre todo con los jóvenes. Entonces, obviamente vamos por una prensa libre y, algo importante, fortalecer la cooperación internacional. Aquí está mi querido Ildefonso Guajardo. Muchas gracias. Gracias Ildefonso, que es el coordinador, mi coordinador del área de infraestructura, también están aquí los dos. Gracias. Estuvimos en Estados Unidos y nosotros estamos planteando una aduana de América del Norte binacional, una cooperación concreta con los Estados Unidos para que haya agentes de Estados Unidos, agentes de México y podamos parar el tráfico de precursores químicos de fentanilo a México y podamos parar el tráfico de armas hacia México. Me decían allá mismo que la tecnología que ellos utilizan, y ustedes serían muy felices de tenerla, porque cuántas horas les detienen sus trailers para revisarles que no lleven fentanilo y pues el fentanilo sigue entrando, señor secretario, aunque se enoje usted, el fentanilo sigue entrando a México porque hay una corrupción en las aduanas. Y entonces, en ese sentido, ellos hablaban del uso de tecnología. Nos decía un legislador de Estados Unidos que hay tecnología suficiente para que el trailer pase por un escáner y prácticamente los buenos operadores y los buenos empresarios no tendrían por qué estar pagando las consecuencias de una revisión extensa cuando ustedes, en su mayoría, son gente de bien y son gente de trabajo. Entonces, por eso vamos a hacer un trabajo de cooperación con los Estados Unidos desde el punto de vista de agentes binacionales, pero también de tecnología que nos permita parar el tráfico de armas y el tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos. Respecto a las mujeres, se va a notar la diferencia de tener una mujer presidenta. Se va a notar. Miren, señores, no es un tema yo tengo marido, estoy casada, tengo hijo, pero sí tenemos que aceptar que hay una desigualdad entre hombres y mujeres. Ahí les va el primer dato. De acuerdo a la encuesta nacional de hogares, mientras los hombres tienen un ingreso trimestral de veintinueve mil doscientos ochenta y cinco pesos promedio, las mujeres tienen un ingreso de diecinueve mil ochenta y un pesos. Ese es el primer dato. De acuerdo con el Centro de Investigación de las Mujeres en Alta Dirección, las empresarias destinan el setenta por ciento a la comunidad y su familia, mientras que los hombres solo inyectan entre el treinta y el cuarenta por ciento. De acuerdo a la INEGI, solo tres de cada diez pymes que se abren en nuestro país son encabezadas por mujeres. ¿Qué estamos proponiendo? Pues obviamente estamos proponiendo que las mujeres participen de manera más activa y para ello, pues obviamente, mi gobierno va a regresar a los programas de financiamiento. ¿Se acuerdan de lo que fue este programa del Instituto Nacional del Emprendedor, donde te permitían abrir una empresa y tener un financiamiento? Algo similar vamos a lanzar para que las mujeres tengan capacitación y financiamiento y puedan iniciar de manera más sencilla su empresa. Se los dice a alguien que tuvo que vender su coche, pedir fiadas dos computadoras y un plotter, porque ningún banco me quiso prestar un peso para abrir mi empresa. Y cuando regresé con el banco a los dos años como empresaria del año, pues increíble, ¿no? Pues qué bueyes, pero bueno, pues así son. Mejorar el acceso de becas y créditos a las mujeres emprendedoras. Vamos a duplicar la beca a las mujeres que estudian carreras STEM. Sí es importante que las mujeres también estudien ciencias, estudien tecnología, estudien ingeniería, porque necesitamos más mujeres en este sector. Vamos a recuperar las estancias infantiles. Pues de verdad acabo de estar en Quintana Roo y la chica que me atendía mi cuarto por la noche le comenté que si tenía estancias infantiles y me dijo que el Seguro Social no tiene estancias infantiles nocturnas. Y entonces que ella tenía que dejar a sus hijos en la casa, encerrados, para irse a trabajar. Y ya me enteré que les dicen los niños de la llave. A esos niños sus papás les ponen la llave en el cuello para que saliendo de la escuela se vayan a sus casas encerrar. Eso es un gran riesgo. Cancún es uno de los destinos con mayor abuso sexual, con mayor pornografía infantil en el país. Así es que me he comprometido que en ciertas regiones del país haya guarderías en los tres turnos. Me quiero suponer que una operadora que trabaja catorce horas al día o hace un viaje de dos días, ¿con quién deja a sus hijos? Eso es algo que tenemos que pensar en el trabajo con horarios flexibles para las mujeres. Vamos a construir el sistema de cuidados. Y seguramente ya están haciendo cuentos. De dónde va a sacar el dinero. Otra les voy a explicar de dónde voy a sacar el dinero. Construir el sistema de cuidados significa que las mujeres tengan guarderías, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo. Van a tener esto que se llama las aldeas del saber, que son áreas donde los jóvenes van a poder estar desde los doce a los dieciocho años para aprender robótica, inteligencia artificial, aprender a programar, aprender un oficio, aprender una actividad cultural, alguna actividad deportiva. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros jóvenes. Porque muchos niños salen a las dos de la tarde de la primaria y se quedan cuatro o cinco horas solos en su casa en lo que llega la mujer a trabajar. Entonces, muchas mujeres deciden no trabajar porque no hay este soporte del gobierno para el cuidado de los niños. Entonces, en ese sentido, vamos a garantizar que estos niños de las mujeres que trabajan puedan estar cuidados. y también los adultos mayores, que ya no nos los quedemos. Yo me quedé con mis padres diez años y mis hermanos decían, es que mis papás quieren estar contigo. No, cabrón, no los quieres cuidar, es la verdad. Por eso me los mandas. No, es que ellos quieren estar contigo. La verdad es que los trataba muy bien y sí querían estar conmigo, pero siempre somos las mujeres las que asumimos esa responsabilidad del cuidado de los padres. Entonces, necesitamos impulsar algo que dice Miguel Hidalgo, que es la Universidad de la Vida, donde los adultos mayores pasan en el transcurso del día. Las mujeres los dejan en la Universidad de la Vida, tienen actividades culturales, físicas, comen, hay médico y por la tarde-noche pasan por ellos. Eso es lo que tenemos que darle y eso ya funciona, ya lo hicimos en los gobiernos del PAN y funciona muy bien. Obviamente, pues garantizar un salario a las mujeres y a los hombres de igual valor por el mismo trabajo. O sea, yo me encanta ver a tantas mujeres empresarias porque estoy segura que ellas le pagan lo mismo a una operadora mujer que a un operador mujer, hombre, ¿no? Claro, eso no hay duda. El toque femenino en las empresas sí marca una diferencia. También equilibrar los permisos de paternidad. Me queda claro que genéticamente, pues las mujeres damos a luz, somos las responsables de tener a los hijos, de amamantarlos, pero también podríamos compartir los cuidados. En ese sentido, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Creo que esa es la pregunta más importante para la seguridad pública, para la salud pública, para el Sistema Nacional de Cuidados. Pues van a tener aquí, como obviamente presidenta, a una empresaria que sí sabe leer estados financieros, que sí entiende el valor presente, que sí entiende todas estas cosas que muchas veces los políticos no lo entienden, porque Urzúa, se lo decía Manuel Bartlett, ¿no? Cuando el pleito de los ductos, Urzúa le decía, es que este cuate no entiende el valor presente, porque si lo entendiera, no haría estas estupideces que hizo, de hecho, porque al final acabamos pagando más dinero por los ductos con TransCanada. Hoy Pemex pierde 800 mil millones de pesos en refinación. Hoy Pemex ha perdido más de un billón de pesos y le hemos tenido que subsidiar. Sí, efectivamente ha bajado la deuda de Pemex, pero lo que no dicen es que ha bajado por las transferencias de dinero público hacia Pemex. ¿Puede ser rentable Pemex? Sí, sí puede ser rentable, pero hay que manejarla como una empresa. De entrada, hay que ser muy tarugo para dejar de invertir en exploración, que es lo que te deja. Exploración es lo que le deja Pemex. ¿Dónde pierde Pemex? En refinación. Por eso el anuncio, pues de cerrar las refinerías donde pierdes dinero y además daña la salud de los mexicanos. Es un ganar, ganar. Los ciudadanos ganan salud y el gobierno deja de perder dinero. Ya va a entrar dos bocas en operación, me supongo. Espero que en algún momento dado entre dos bocas y hay que dejar aquellas refinerías que pueden ser eficientes como Tula, que tiene una coquizadora para el dos mil veinticinco, porque hoy producimos más combustorio que petróleo. Y por eso estamos perdiendo. Entonces, nosotros vamos a privilegiar la educación pública, la salud pública, la seguridad pública, el crédito público, ¿no? Eso es lo que vamos a privilegiar de nuestro gobierno y yo quiero decirle a la cámara que van a contar conmigo, yo quiero que me ayuden, sí les pido que me ayuden a ganar, sí les pido que si están de acuerdo que México no puede seguir en un baño de sangre, si están de acuerdo que sus empleados no pueden seguir la atención que tienen el Seguro Social, porque es lamentable, me ayuden a ganar. Muchas gracias. Candidata, me permito interrumpirla y tomarle solo un minuto, porque para efectos protocolarios, el prosecretario Augusto nos va a dar un aviso y por supuesto queremos continuar escuchándola. Adelante, prosecretario. Disculpe, candidata, le tomaremos solamente un minuto. Por protocolo de estatutos tenemos que tomar la palabra a 10 de la mañana. Buenos días, señoras y señores. Se inician los trabajos de la Asamblea conforme a la convocatoria publicada en el periódico El Universal el día 23 de enero del año en curso y damos cuenta que al no existir el quórum suficiente se procederá al desarrollo de la Asamblea en segunda convocatoria a partir de las 11 horas, tal como fue prevista en la publicación, por lo que se declara un receso de una hora para continuar los trabajos. Gracias, candidata, continuamos. Me encanta, me encanta. Bueno, primero, Xochitl, muchísimas gracias por darte el tiempo, sabemos tu agenda tan apretada. También, mis disculpas porque ha sido complicado el poder acomodar el horario. Mira, aquí tenemos a los transportistas de todo el país, de todas las regiones y con mucho interés de escuchar cuál es la propuesta de parte de una de las opciones que tenemos para este 2 de julio, que es un día muy importante para que todos tengamos la obligación moral de salir a votar. Y bueno, hemos escuchado con mucha atención tus propuestas. Yo quisiera invitar a alguna… no tenemos todo el tiempo, pero a algunas… Pero a algunos que me quieran hacer algunas preguntas encantadas. Correcto, si nos permiten. Por favor, yo abro el micrófono. Quien quiera participar, por favor, que nos pida la palabra. ¿Alguien se anima? Adelante. ¿Tiene micrófono? ¿Le pasamos un micrófono? Invitamos a la persona que quiera hacer una pregunta, acercarse y realizarla desde aquí en frente. Si es tan amable de presentarse, darnos su nombre y formular su pregunta. Gracias. Juan Carlos Muñoz Márquez. Más que una pregunta es una afirmación, Miguel. Yo no creo que es la única… Es una opción más. Es la única opción que tenemos para que México salga adelante. Porque con las otras opciones vamos al matadero. Más que una pregunta es una reafirmación. Y echarle ganas, Xochitl. Cuentas con todos nosotros. Buenos días, licenciada. Soy transportista y muchas gracias por acompañarnos en este día. La verdad, el que usted esté aquí presente es de suma importancia para nosotros, ya que la verdad, el sector hoy en día ha sido muy atacado y sí necesitamos su apoyo al 100%. Le agradecemos que esté usted aquí y pues dijo usted muchas cosas ahorita de la mujer para crecer, para salir adelante. En cuanto al sueldo, en cuanto a lo que gana cada persona, la verdad es de suma importancia y sí sabemos que el que haya una mujer este año en presidencia va a ser totalmente diferente porque las mujeres podemos y somos guerreras y sé y tengo la confianza plena de que con usted lo vamos a lograr. Muchas gracias y muchas bendiciones. Eloida Jiménez. Eloida. Le aseguro que soy su incondicional y con lo que usted cuente y necesite estoy en el estado de Veracruz para ser. Así se habla. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, Juan Manuel Ramos de Saltillo. Nomás quería quitarme una duda muy fuerte que te ve muy grande. Vas, si de comprobarse toda la corrupción que ha habido en este gobierno vas a ir sobre de ellos no vas a perdonar nada o vas a negociar. Y buena pregunta. Manuel. Buen día, ingeniera. Yo soy de Ciudad Juárez, Manuel Sotelo es mi nombre. Estoy en Ciudad Juárez, soy vicepresidente de la zona norte y como fronterizo estamos muy preocupados cómo se va a manejar la migración, qué vamos a hacer con todos los migrantes que están llegando sobre todo a Ciudad Juárez y a Cunha que son los lugares por donde ahorita está permitiendo Estados Unidos pasar a los migrantes. Básicamente es todo. Felicidades. Gracias, Manuel. Adelante. Candidata, buenos días. Carlos Salas, Prosecretario de Gruyas Industriales y Transporte Especializado y Voluminoso de Canacar. Una pregunta. ¿Qué pasará con estos proyectos que ya están en marcha y que han generado pues muchísimo trabajo para alguno de los sectores y que no vivamos lo que vivimos cuando el aeropuerto, cuando alcanzaron el aeropuerto, que ya había inversiones, están haciendo inversiones para poder hacerle frente a todos estos proyectos de infraestructura? ¿Qué pasará con todo esto que está en trámite y que no está concluido? Muchas gracias. Es mi pregunta. Ingeniero, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Miguel Juárez, soy transportista, delegado del ICM, también del Canacar en el ICM. Una pregunta. Estamos en el AIFA. ¿Qué pasará con el AIFA? Estamos en una base militar y el día de hoy estamos encareciendo completamente nuestras funciones. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Por qué están encareciendo las funciones? Porque estamos pagando desde que ingresamos a un patio regulador según espacio de estacionamiento y eso nos encarece porque tenemos que pasar forzosamente por ese patio para poder ingresar, hacer nuestras funciones dentro del recinto fiscal. Si no pasamos por ese patio, no podemos ingresar al recinto fiscal. Y esa es una tarifa bastante grande porque es un banderazo de trescientos cuarenta y cinco pesos y horarios, una hora vale quinientos pesos. Eso está encareciendo aparte de las distancias que tenemos para llegar allá a cumplir nuestras funciones. ¿Qué va a pasar? Estamos en la base militar y tenemos que apegarnos a lo que nos digan los militares. Gracias por escucharme. Gracias, Miguel. Ok, damos espacio para tres preguntas solamente para poder responderlas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir. Yo tengo una duda. Yo soy Lisset Almazán. ¿Cómo? Una empresa de transporte. ¿Tu nombre cuál es? Lisset Almazán. Villaseñora, a sus órdenes. Tengo una empresa de transporte, también tengo una empresa de seguridad. Pero mi pregunta es entre todos los que estamos aquí, pues muchos, la gran mayoría, generamos empleo. Sabemos que el gobierno vive de los impuestos. Es un tema recaudatorio, pero hay un detalle dentro del tema recaudatorio. Es que nos dan con lo que nos piden o con lo que nos cobran. ¿Eso qué quiere decir? Nos cobran impuestos sobre nóminas, impuestos sobre renta, ISR, y nos cobran por generar empleo. Esa es la realidad. Todos los que estamos aquí ponemos dinero, ponemos nuestro dinero y todos los días vamos a trabajar, pero nos cobran por generar empleos. y encima tenemos regulaciones que se están generando día con día y estas regulaciones son para no generar empleo. Tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de impuestos, tenemos problemas en las cuales no nos ayudan absolutamente nada porque todo lo que hacemos nos lo cobran. Pero no hay ningún decreto, no hay nada en la cual digan las empresas que están generando empleo, pues ¿cómo les vamos a ayudar? ¿Cómo les vamos a regresar dentro de lo que les estamos cobrando? No nos ayudan a generar empleos, al contrario, está generando un problema serio. Entendemos que tenemos que pensar en los trabajadores, por supuesto, si no, no vivimos las empresas, sin la gente no vivimos. Pero también hay una realidad que va a pasar porque se están reduciendo las jornadas laborales, está incrementando el tema de aguinaldos, están haciendo una serie de cuestiones pensando en la gente y las empresas, ¿cómo vamos a sobrevivir con todo esto? Porque además de todo, este costo aumenta, aumenta el costo de nuestra operación. El detalle es que no están pensando en eso. Ahora, con ese punto, ¿qué es lo que usted va a hacer? Muy bien. Muchas gracias. Una pregunta más. Buen día, señora candidata. Carlos Jaiman, delegado de Manzanillo. Nada más le quiero comentar que tome nota en FGR. En FGR antes había Servicio Civil de Carrera, ya lo quitaron. Hoy no más dan a los delegados, subdelegados y MPs y policías contratos por tres meses. ¿A qué los orillan? Como usted lo mencionó hace rato. Nosotros tenemos problemas en la devolución, en tratándose de accidentes o de robo de unidades, se nos atrasa un poquito el tema de la devolución de las unidades. en ese tema que nos pudiera usted apoyar con mucho gusto en su agenda. Adelante. ¿Quién es el siguiente? Carlos, por favor. Adicionales hasta ahí. Estas dos. Hasta ahí nos quedamos. Las dos personas que están, estas dos preguntas, por favor. Buenos días. Bienvenida, candidata. Es un gusto que esté aquí con nosotros con la formalidad y el transporte en México. Se ha hablado obviamente del tema de seguridad, pero creo que es un tema que no podemos esperar al dos de junio. Creo que en la medida de lo posible desde hoy empezar a trabajar en ese tema porque sin seguridad pues no podemos avanzar. Ese sería un tema de reafirmar si me hace favor. El segundo tema de infraestructura que hoy en día tenemos en el país en la parte carretera. Hoy en día estamos rebasados principalmente del puerto de Veracruz al Valle de México. Es insuficiente lo que hoy en día se tiene para poder circular todas las mercancías que hay en el país y lo mismo de aquí del Valle de México a Nuevo Laredo que es el polo importador y exportador más grande que hay en América Latina. Creo que son dos temas de infraestructura que no se ha hecho en los últimos años y que hoy en día estamos rebasados. La tercera, nosotros aquí estamos con la formalidad de la industria del transporte y hay otra parte muy informal que creo que también valdría la pena en su gobierno sumar a todos aparte, toda la gente informal con la finalidad de fortalecer el país. Son tres temas que le pido que le pido. ¿Cuál es? Yo soy Edgar Martínez de Transporte Cerni en Idaquoto, Guanajuato. Adelante, continuamos con la última pregunta. Gracias. Buenos días, candidata Edgar Zamorano de Reynosa. Mi pregunta va enfocada precisamente a la infraestructura para Nilshori. El tema que tenemos ahorita básicamente el transporte es el termómetro del país. Entonces, la cuestión de la movilidad precisamente del transporte nos dificulta mucho es todos esos datos que están pasando mis compañeros. El tema que nos ha venido a complicar la dificultad de trabajar con la carta aporte y aún así entramos al tema completamente de la formalidad nosotros. Fuimos impulsores muy grandes de este tema, por lo cual sí necesitamos que cada vez se quite mucho más la cuestión de la sobreregulación del transporte. Ese es el tema para que podamos tener movilidad en el futuro. Candidata, si me permite yo tengo una pregunta y es la siguiente. Como se lo he comentado y usted sabe el problema que tenemos en la antigüedad de la flota vehicular, ¿qué es lo que usted va a hacer cuando llegue a la presidencia en referencia, en apoyos, en incentivos fiscales para poder de la mano del gobierno poder de manera importante una renovación en la flota de camiones, tractocamiones, remolques y semiremolques? Segunda, ¿qué va a hacer con referencia a la infraestructura de la red carretera nacional, puertos, aeropuertos, aduanas y cruces transfronterizos? Y tercera y última, ¿cómo nos va a ayudar para la capacitación y profesionalización de las operadoras y operadores que hoy es algo que nos duele a todas las empresas por lo que usted ya conoce? Muchas gracias. Que estemos aquí otra otra hora. Muchas gracias. También quiero agradecerle a mi jefa de oficina, Kenia. Gracias, Kenia, por estar aquí. A tres mujeres, a Josefina Vázquez Mota también y a Olivia Garza. Gracias. Perdón, 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 perdón. Oigan, muchas gracias a los acompañantes. Digo, no quiero omitir ningún nombre. Muchísimas gracias. Apreciamos su tiempo. Sabemos lo difícil que están sus agendas y de verdad, en nombre de los transportistas de la Canacar, muy, muy agradecidos esta semana y un aplauso, por favor, para ellos. Muchas gracias. Pues, pues, seguramente si están siguiendo la transmisión en Palacio Nacional, porque yo sé que me suelen seguir con mucha atención, pues, seguramente el presidente se enterará qué es lo que pasa realmente con ustedes, porque el diálogo hacia ustedes ha quedado, pues, roto en muchos sentidos. Ya no hay este diálogo entre los empresarios con la autoridad para buscar dónde podemos mejorar. Entonces, lo primero que yo quiero ofrecerles a todos es que sí soy una mujer que escucha, sí soy una mujer que se hace rodear de los mejores elementos. Mi querido Guillermo, acá estás, Ruiz, está elaborando toda una propuesta en materia de infraestructura, hemos tenido ya algunos encuentros en el puerto de Veracruz, escuchamos lo que está pasando con el tema de Veracruz y muy pronto presentaremos el documento completo ya de cuál y cómo van a ser los apoyos concretos. Ya tuve una reunión con Canacá, esto que hicimos con los científicos ayer lo estamos haciendo con los industriales, con los transportistas, con las diferentes empresas, pues, para conocer de viva voz qué es lo que les duele. Entonces, lo primero que les voy a decir es, escucho y voy a hacer una presidenta que los va a estorbar muy poco, que va a tratar de no estorbarlos porque, híjole, con que el gobierno los dejara trabajar, con que fueran eficaces en los trámites que hacen ustedes todos los días y ahí quisiera yo responder la primera pregunta que me hicieron sobre el tema de la formalidad y de los impuestos y de los pagos que obligan a la industria. Pues, justo el que haya todo este tipo de trabas y de trámites y de complejidades para los impuestos, pues, hacen que los informales crezcan porque es mucho más fácil no pagar vacaciones, es mucho más fácil no pagar seguridad social y en ese sentido yo lo que les quiero decir es, me queda claro que el gobierno es socio de las utilidades de sus empresas. O sea, al gobierno lo que más le convendría es que ustedes fueran eficientes, que ustedes generaran riqueza para que pagaran el 30%, 35% de los impuestos, además de pagar la seguridad social, además de pagar las vacaciones, o sea, es un dineral. Ojalá el presidente, así como le exige a los empresarios y que está bien que le exija a los empresarios y estoy de acuerdo señor presidente que obliga a los empresarios a pagar cuando el gobierno le va a dar cuentas a los mexicanos de cuánto costó dos bocas, de cuánto costó el AIFA, de cuánto costó el Tren Valla, de cuánto se pagó por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, no sabemos. Este gobierno no rinde cuentas, sí quiere que los empresarios, y ahí me pongo en el papel de empresaria, estemos al día, por lo tanto, yo sí quiero decirles que para mí mi principal prioridad va a ser que dejen de gastar en lo que no tendrían que estar gastando. ¿Como qué? Estar perdiendo tantas horas en la aduana de Manzanillo porque esas son horas de operador, esas son horas adicionales del transporte, ese camión en lugar de estar parado diez, doce horas en Manzanillo debía estar produciendo. Entonces, eso sí le toca al gobierno, ser un gobierno eficiente, un gobierno rápido, un gobierno claro, un gobierno transparente. Dos, reducirles el costo de la seguridad porque muchos de ustedes tienen que acompañar a sus trailers con seguridad privada, ¿o no? Varios. Si son mercancías valiosas, tienen que venir escoltados y eso ¿cuánto les cuesta? Es un sobrecosto adicional a que te cobren en entrar a la IFA. Entonces, yo digo, está bien querer que nuestros empleados tengan más vacaciones, más seguridad social, pero ¿qué hace el gobierno para que los empresarios sean más eficientes, tengan menos costos? Entonces, el compromiso que yo hago es que nosotros como gobierno seamos más eficaces porque yo no creo que un empresario, hay que ser muy hojaldra, si te va bien, no le pagues bien a tus empleados. Yo creo que si les va bien, ustedes felices le van a pagar bien a sus empleados, pero hoy es cargarle todo al empresario y el gobierno no ha mejorado prácticamente en nada. Gracias, Juan Carlos, por tus comentarios. Eloida de Veracruz, gracias también. Manuel de Saltillo, Manuel Sotelo, Manuel Sotelo, de Saltillo, de Juárez, perdón, no es que hay otro Manuel Sotelo, hay un Manuel y el anterior a él y Juan Manuel que es de Saltillo, ¿verdad? Juan Manuel me preguntó que si voy a perdonar a los corruptos. Lo primero que les digo es que la lucha contra la corrupción de este gobierno fue puro cuento. ellos dijeron que primero los pobres, pero la verdad fueron primero los López y ahora primero los López Beltrán. Miles de millones de pesos en negocios millonarios en Pemex, en el Tren Maya, en las obras de infraestructura y en ese sentido la corrupción evidente no la voy a perdonar. se tiene que investigar, por ejemplo, el caso de Segalmex, Ignacio Valle sigue en el gobierno, no obstante que aceptó que firmó un documento que hizo que el dinero de Segalmex se fuera a la bolsa, se invirtiera de manera indebida, que se perdieron más de diez mil millones de pesos de los más pobres. Ese es un caso que está investigado y que sólo unos cuantos han sido castigados y que ahí no voy a permitir que haya impunidad. Este es el caso de Conade, de Ana Gabriela Guevara. Yo misma denuncié ese caso, yo misma presenté las pruebas, por supuesto que no los vamos a perdonar, pero tampoco voy a ser una mujer que persiga simplemente por odio o por obsesión. Lo que tenga elementos, lo que tenga pruebas, por supuesto que lo pondremos a disposición de la autoridad competente. No se hará justicia desde la presidencia de la república, no se perdonarán impuestos desde la presidencia, ni se aplicarán cobros excesivos, eso le toca a las autoridades fiscales, eso le toca a las autoridades judiciales, decidir si hay o no responsabilidades. O sea, voy a ser una mujer de ley, pero eso no implica que no se investigue, se castigue la corrupción. Y a los míos, a los que yo invite, por supuesto que no voy a permitir que hagan mal uso de los recursos públicos. Por eso, para mí, es importante la transparencia, la contabilidad en línea, que el gobierno rinda cuentas de cómo se gasta el dinero de los mexicanos y para eso hay mucha tecnología. Carlos, ¿qué va a pasar con los proyectos con el AIFA? Primero, yo soy una ingeniera muy práctica, lo que está bien se queda, lo que está más o menos se mejora y lo que está mal se cambia. Así. ¿Qué está bien? Algunos programas sociales están bien, hay que mejorar otros, por ejemplo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, yo de entrada me parece que es injusto que un joven que estudia le den una beca de mil doscientos pesos y un joven que está en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro gane tres mil seiscientos pesos, o sea, porque no incentivas al que va a la universidad. Tenemos que becar por igual al que estudia o al que está en un programa como el de Jóvenes Construyendo el Futuro y el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro yo le cambiaría de nombre, le llamaría SISI, SISI estudio y SISI trabajo. O sea, es un programa donde estos jóvenes les vamos a dar herramientas como robótica, inteligencia artificial, programación, que puedan conducir camiones o sea, una competencia laboral, una competencia laboral. Si algún joven quiere ser operador de camión va a tener ese apoyo, va a estar capacitándose, certificándose y concluyendo sus certificaciones decidirá si se quiere integrar al mercado laboral. Entonces, en ese sentido vamos a mejorar los programas sociales. Me preocupa un poco el tema del Tren Maya, sobre todo su rentabilidad. para mí la parte más rentable es el transísmico que conecta con Campeche hacia Puerto Progreso. Me parece que esa parte del tren puede ser interesante. El problema es, pues yo acabo de ir de Campeche a Mérida en camión, en el Xochibus, por cierto, y me hice dos horas y me dicen que el tren se hace más tiempo y es más caro. Entonces, hay que ver cómo va a competir el tren con el camión normal, porque pues la gente lo que quiere es pagar menos. Entonces, me preocupa el tema del costo y el tiempo. Hay otros tramos del Tren Maya que habría que revisar la parte ambiental, que se cumpla plenamente con el tema ambiental. No se vale que el gobierno no cumpla con el tema ambiental. En el tema del AIFA y el aeropuerto del AICM, estamos estudiando los dos temas. Estamos estudiando por qué es mejor una opción que la otra. El problema que tenemos es que hoy no tenemos ni siquiera uno de los tres óptimo. El AIFA decían que iba para 20 millones de pasajeros y solo hay cuatro porque tiene un problema de conectividad. No sé si sepan que a ciertas horas el Uber o el taxi porque vas con tu maleta te puede cobrar hasta mil doscientos pesos. Entonces, ¿de qué te sirve que el avión te cueste mil cuatrocientos? Si te está costando casi lo mismo que el taxi. En ese sentido, ya hay un grupo de trabajo analizando qué tenemos que hacer con los aeropuertos. No voy a tomar una decisión con el hígado, con el enojo, con la improvisación. Tenemos que tomar una decisión de carácter técnico. ¿Qué es lo que más le conviene al país en materia del aeropuerto de la Ciudad de México? Y en cuanto la tenga terminada, les diré qué vamos a hacer con el aeropuerto. Por el momento estamos en un problema. Lizeth, pues un poco decías, nos piden que reduzcamos la jornada laboral, nos piden que paguemos más aguinaldo, nos piden que demos más vacaciones. ¿Qué nos da el gobierno? Esa es tu pregunta. ¿Qué nos dan? Pues es lo que te contesté hace unos minutos. Necesitamos darles de entrada seguridad pública. De entrada darles tramitología eficiente y eficaz. Necesitamos darles que sus empleados donde pagas el seguro social sí los atiendan en el seguro social. Porque muchas veces ustedes tienen que pagar un sobrecosto llevando a sus empleados a médicos privados particulares porque no los atiende. Y en ese sentido, de entrada yo hago ese compromiso y sé que lo de la jornada laboral se está estudiando. Tenemos un problema de mano de obra. ¿Quieren culpar al PAN? Pues no, también los de Morena saben que es una decisión complicada porque en un país que requiere mano de obra pues reducir la jornada laboral de la noche a la mañana puede tener un riesgo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que los empleados ganen más. Que los empleados ganen más pero para que ganen más el gobierno tiene que ser más eficiente con los empresarios para que realmente pues tengan mejores utilidades y puedan pagarle más a los empleados de entrada. En los estudios que ha hecho los empleados quieren tener un mejor salario porque no les está alcanzando con la inflación. Carlos, pues el tema de la aduana de Manzanillo. Sé que hoy hay un paro ahí en Manzanillo justamente porque los malos manejos pero bueno, pongo atención en el tema de la fiscalía. tocas un tema importante Edgar que lo voy a ligar con el de bueno, hay un Edgar Martínez y hay un Edgar Zamora que los dos me preguntaron sobre infraestructura y NIR Shoring rápidamente. En materia de NIR Shoring yo he planteado cinco puntos fundamentales. El primero es estado de derecho. Para que vengan las empresas a invertir necesitamos que la ley sea la ley y justamente quitarle la tramitología. Dos, necesitamos que haya energía y agua. Estamos teniendo problemas de energía en muchísimos lugares. Tenemos una complicación con el tema del agua. Ahí no voy a hablar de todo el proyecto pero vamos a ir por el tratamiento del 100% de las aguas residuales. Ya no hay tiempo que perder. El agua va a ser súper escaso. Vamos por la tecnificación del campo para reducir el consumo del agua. Vamos por la reparación de fugas, algo tan sencillo pero hay que hacerlo. Tres, y bueno, he anunciado que voy a seguir impulsando las energías renovables. O sea, la señora Shema es la señora del combustorio, yo soy la ingeniera de las energías limpias. El punto tres es capital humano. Ya hemos hablado de que este programa de jóvenes lo vamos a impulsar también hacia tener mejor capital humano, más carreras STEM, más apoyo a la educación. El punto cuatro es fundamental. Manzanillo necesita una nueva aduana, no hay duda, y ahí está pegado Coyutlán. Hay que ampliar el puerto si no vamos a perder competitividad. La entrada a Manzanillo es una locura, nunca se hizo la infraestructura necesaria, la carretera cincuenta y siete ya es absolutamente insuficiente, los puertos de Veracruz, de Mazatlán se requieren ampliar, los cruces fronterizos se requieren ampliar, se requiere darle mantenimiento a las carreteras, mantenimiento, por lo menos, ustedes las viven todos los días, no es posible que lleven años haciendo la caseta de Fortín de las flores, ¿verdad? En Córdoba te quedas horas parados por la ineptitud de este gobierno y que les cuento de la México-Querétaro, de la autopista de la caseta hacia Querétaro, pues otra vez, llevan cuatro años reparando la carretera y en ese sentido sí le vamos a poner especial atención, por eso vamos a regresar esta área, la SCT, o sea, no le toca al ejército estar haciendo este tipo de obras de infraestructura, no es su experiencia, pues, y bueno, ahí sí hago el compromiso de que vamos a volver a regresar el mantenimiento de las carreteras, mucho con el sector privado, o sea, mucho de esto de la energía, mucho de las nuevas inversiones tienen que hacerse con el sector privado, porque el gobierno no tiene el dinero suficiente, pero esto que estoy diciendo en el otro lado está prohibido, ahí o lo hacen ellos o no se hace y el problema es que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Porque no tenemos desarrollo y el punto cinco es la seguridad pública, ¿no? O sea, si no hay seguridad, pues también muchas de estas cosas. A tu respuesta, Miguel, ¿qué vamos a hacer? Primero, garantizar que tengas diésel DUBA en todo el país, porque ¿de qué te sirve tener motores super modernos, eficientes, si se te dañan? Porque en un trayecto no tienes diésel DUBA y esto es, perdón, muy especializado para algunos de mi equipo, pero es el diésel y el trabajo contenido de azufre que algunos motores utilizan. Entonces, los más modernos, los más eficientes y los menos contaminantes, pero México no te garantiza y desde el 2017 estaba el decreto para que la, para que Pemex pudiera dar DUBA, luego se cambió al 2023 y ahorita ya se fue hasta el 2025 y han ido pateando el bote y entonces ¿con qué confianza ustedes compran un motor moderno, eficiente, si se les va a echar a perder en una gasolinera que además les metan agua con el otro diésel? Entonces, en ese sentido el primer compromiso sería ese y obviamente, pues aquí mi equipo está escuchando, yo creo que tendríamos que abrir un programa de financiamiento desde el pequeño transportista hasta el gran transportista para que podamos apoyarlos con este tema y pues darle mantenimiento a la red carretera y lo que he ofrecido pues son estas becas para apoyar a aquellos jóvenes que quieran ser operadores durante un año y ahí podríamos coinvertir con ustedes, una parte de la beca la pone la cámara, la otra la parte de la beca la pone el gobierno y pudiéramos tener jóvenes con un apoyo hasta de ocho mil pesos mensuales en lo que se capacitan a ser operadores. Vamos a apostarle mucho a la productividad y en ese sentido cuenten conmigo. Gracias. Pues candidata, muchas gracias por todas las ideas que hoy, esta mañana nos has permitido escuchar con tanta atención y bueno, espero que tengamos nuevamente una oportunidad de reunirnos con ustedes, con tu equipo y sobre todo contigo para poder tener un encuentro y que logremos escuchar después de que tenga recopilación de todo el país, qué más podrías tener como propuestas para los votantes. Pues muchas gracias y nuevamente muy muy agradecido Canacar con tu presencia. agradecemos. Algo para los operadores, vamos a poner estos espacios donde puedan descansar de manera segura los operadores para ver a seguros. Eso va a haber todo un proyecto porque no es justo que duerman a la orilla de las carreteras de manera insegura y pues digan a los operadores que voten por una servidora y una servidora no los va a abandonar. Gracias. Agradecemos la distinguida participación de la ingeniera Xochitl Galvez Ruiz, candidata a la presidencia de la república por la coalición Fuerza y Corazón por México en este magno evento y le hacemos entrega de un merecido reconocimiento a nombre del ingeniero Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de Canacar y de la maestra Claudia Sánchez, directora general de esta cámara. Muchísimas gracias. Invitamos a la candidata y a todos los asistentes a que puedan realizar un recorrido por el piso de exhibición y en unos momentos más 10.45 los esperamos